¡Más crónica! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muyo! 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 ¡Toma tu hombre! ¡Venga, cae! ¡Fuerte! ¿Días? ¡Túmarse! ¡Ya! ¡Mate la mano! ¡Bien! 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 ¡Bien, peeledo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Alguien limpio! ¡Alguien limpio! ¡L GOTO! ¡FIDIRO! ¡Mierda! ¡Muchas! 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 ¡Toma! 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 ¡Cita! ¡Está bien porque no hay un plato! ¡No hay uno! ¡¿Está bien?! ¡Vaya esta! ¡Ay! ¡Hay que ser visional! ¡Toma! ¡Mamá! 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 Gracias. 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 conmigo. Gracias. Lucas, es lo que está más rápido del Play. Está al lado acá también. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale el par, viejo! ¡Gracias! ¡Qué deseas es lo que hace! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Salido! ¡Bajalo! ¡Bajalo! ¡Ey nomás niños con 10 metros! ¡Acá! ¡Ey! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡Farco! 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 ¡Siempre teño! ¡Escenar! ¡Siempre vas a teño! ¡Siempre vas a teño! ¡Siempre vas a teño! 5, 5... ¡Venga! ¡Venga! ¡Azulé la línea! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Alte al antiguo! ¡Muy bien! ¡Campio! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Está ligado! ¡Está ligado! ¡Venga, es chubaca! ¡Gracias! 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 ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Gracias! ¡Magicel! ¡Magicel! ¡Amerión! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Jorge! ¡Gracias! ¡Lapá Inco! ¡Lapá Inco! ¡Gravato, bafa! ¡Sube, baja! ¡Sube, sube, sube! ¡Gracias! ¡Bien, muy bien! 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 ¡Bien, muy bien!